Minutos, ya se juega en la pantalla de Gol ITV, estamos viendo a los verídicos mamberos ganando 1 a 0 a Braman Motors, aparece Villarreal con todo, el trencito, que bien Villarreal, el pase está Vizcaíno, no, impresionate lo que se perdía cuando Arellano le podía la espalda, increíble como atajó esa pelota. Para mí le apuntó Arellano, le apuntó al arquero, dijo te voy a dar un balonazo, así le vi más yo, porque tenía todo el arco disponible solo para definirle incluso.